Hola que tal amigos de Metal Release, como están? Bienvenidos a este canal, bienvenidos a este espacio, espero y estén muy bien, te doy la bienvenida a un nuevo video, yo soy Eduardo, tu servidor y esto es Metal Release. El día de hoy tenemos que hablar sobre obviamente materiales de este año 2021 que van saliendo aquí en Metal Release, no paramos por escuchar música nueva y materiales nuevecitos. El día de hoy la reseña va dedicada a Weird con su nuevo material de estudio, pero espera, no te me vayas que aquí te pongo en contexto para que te adentres en este mundo tan ocultista de nombre Weird. Y bueno, uno de los proyectos finlandeses o fineses de mayor recaudación en los últimos tiempos, al menos desde mi perspectiva, y que lleva en la piel esa esencia del Black Metal. Weird nace en Finlandia en el año de 1998 y nace bajo el sonido del Black Metal como base, pero teniendo elementos de Doom Metal y también elementos de Folk, que todo esto en conjunto pues ofrecen un sonido auditivo bastante interesante a cargo de esto de Weird. ¿Quién está detrás de este proyecto? Pues nada más ni nada menos que el señor Narkat, que él se encarga de toda la instrumentación de Weird, pero mejor lo hemos conocido mejor a este señor por formar parte también de otros proyectos interesantes de Finlandia. Hablemos de Valar, hablemos de Wide Eye Hate Burn, hablemos de Hell Cult, pero principalmente por estar en las filas de este proyecto tan hermoso y una de las bandas más destacables del Black Metal de Finlandia que es Asagal. Así que Narkat ha regresado con Weird con nuevo material de estudio y ya tuvimos la oportunidad de escuchar. A lo largo de la discografía de Weird nos ha presentado hasta la fecha, hasta este día que estoy grabando este video, 11 materiales de estudio, de los cuales yo ya he tenido la oportunidad de escuchar algunos, entre ellos Rota, un material muy bueno que se los recomiendo ampliamente, Dead of the Sun que también es fenomenal y concibe toda esa malevolencia del Black Metal. Y por último les puedo recomendar sin lugar a dudas Ultra Fall que también es muy bueno y ampliamente recomendado. Así que la reseña del día de hoy va dedicada para todos aquellos que gocen de un muy buen Black Metal a la vieja escuela claramente y con esas bases profanas que el Ramu exige. En este 2021 Weird ha regresado con su onceavo material de estudio que lleva por nombre Bandraten. Este material se estrenó el pasado 25 de febrero de este año 2021 bajo el sello polaco World Spelled Records. Y bueno amigos míos que podemos decir de esta nueva entrega, nuevo material de Weird y a cargo del señor Narcat quien le ha sido fiel al ramo del Black Metal desde años pasados y lo demuestra nuevamente con esta entrega. Este material cuenta solamente con tres canciones y que dan un total de 35 minutos de duración. 35 minutos de duración que en verdad valen la pena si te dice ser fan del Black Metal y más del Black Metal finés. Esto va a ser una plena gloria para ti. Este material goza de una producción muy buena, una producción destacable, no hay ningún pero por ese lado. Los instrumentos suenan turbios y agrios como debe de ser el Black Metal, agudos a más no poder y eso está perfecto. La misma voz del señor Narcat, en mis respetos, es un vocal a lo mejor no prodigio pero sí ha sabido exponer su voz ante el Black Metal de una forma muy buena y típica dentro del ramo. Eso es precioso. Por la parte de instrumentación y la parte del sonido, ¿qué es lo que te va a esperar? Pues bueno, como bien lo dije en el principio, te va a esperar la base que es el Black Metal con esos tintes agrios y turbios. La verdad lo mantiene a flote, obscuridad absoluta, está emanando este material y también es un camino al abismo auditivo, podría decirse. Hay partes dentro del material que claramente son los elementos del Dube Metal, donde los compases y los rips son largos, son lentos. Pero eso no quiere decir que sea malo, sino se conjuga muy bien con el material y le da un sabor diferente. Los elementos folk que mencioné con anterioridad, pues bueno, se mantienen en el material, se mantienen ahí ocultos, como que descifrables hasta cierto punto, pero le dan cierta atmósfera y cierta melodía al material que también es un punto a su favor dentro de este trabajo. Desde mi percepción y desde mi más mil de opinión, creo que este material es uno de esos pocos que cuando salen de inmediato se pueden volver como un material de culto. Sí, porque sí. Word es uno de los proyectos, yo creo que no con más trayectoria en el ramo del black metal, pero sí ha sabido ganarse ese respeto, ha sabido ganarse esa pequeña medalla del black metal finés, gracias a sus materiales y gracias a la profundidad que puede haber dentro de ellos. Y a ser respetado como una de las propuestas de black metal, en este caso Black Doom, de gran nivel y hasta cierto punto, ya ahorita en este 2021, de culto, sí, porque sí. Sin duda alguna, amigos míos, es un material muy bueno de este 2021. Si tú no estás acostumbrado a escuchar black metal, en verdad no te lo puedo recomendar. Yo creo que una de dos o te espantas con este trabajo o te aburre definitivamente. Pero para ti, que sí eres amante del black metal, esto va a ser una reverenda joyita. Yo en lo personal lo disfruté bastante. Es un material que me propuso un black metal nato, un black metal puro, un black metal muy a la vieja escuela también, por qué no decirlo. Me recordó hasta cierto punto ciertos paisajes instrumentales a lo que hacía Mayhem con anterioridad. Y esto es fascinante. Sin lugar a dudas, una banda que ya se ha vuelto de culto, un álbum imprescindible. Si es que gozas del black metal, pues bueno, ya lo tienes aquí para tus oídos, porque la verdad es muy bueno. Es así, amigos míos, como llegamos al final de este video, espero que te haya gustado, que te haya entretenido esta recomendación que hago para ti. Más que reseñas saben que son recomendaciones amplias para todos ustedes y espero que te haya gustado. No tienes que hacer nada en este video, simplemente por favor regalarme tu valioso like, suscribirte, activar la campana de notificaciones y seguirme en mis redes sociales, que andamos muy activos a través de ellas, te las dejo en la parte de la descripción. Por mi parte, ha sido todo. Un gusto estar con ustedes en este video. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Cambio y fuera. 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 Cambio y fuera.